La vaca muy seria, gorda y bien criada, con mucho volumen, y que ha estado a punto de intentar el salto. Vaya un pechugazo ahí desde el lateral de la vaca que se queda enganchada lógicamente, ahí desde el lateral es complicado. En la vaca se ha tirado con raza arriba. Ahí es Javi Marín el que la cita y el que la provoca desde lo alto de la tijera. Y ahí está ese pechugazo en el mismo lugar que hace un momento. Ahí la cita a Julito y la vaca que se viene hasta la puerta. Bien, Julito ahí provocando este remate de la vaca, que no llegó a superar la tijera. Ahora lo intenta de nuevo. Cuidado Julio que viene para acá de nuevo. Y ahora es Javi Oreca el que tira de ella, ha ayudado por esa baterola y hasta arriba que va la vaca. Hay que ver qué primer tranco, cómo se estiró la vaca y cómo superó los cuatro primeros pendaños de un solo tranco. Es de nuevo Jaume el que tira de ella y otra vez la vaca con codicia. Fuerte el aplauso para Jaume Oreca. Valentísimo. Tiene mérito en provocarla y dejársela llegar tanto. Pa, va, va acá mucho más gustoso. Va, va, va acá el macho más lustrosos. Haciendo gala de unas piernas y de una condición física extraordinaria. Además de valor, ¿eh? Porque estas no te van a perdonar un error. Son vacas listas, ya resabiadas, corridas. Ellos lo saben. Cuidado. Ahí le apretó también al tocar. Menos mal que ellos, como digo, están en una forma física extraordinaria. Hay que estarlo. Y tienen también unos reflejos que han de actuar rapidísimo. Y otra vaca que se queda ahí en lo más alto, como posado para las fotos. Es Javi Marina ahora el que la cambia de terreno. Javi la provoca de nuevo. Y ahora sí, la vaca superó, limpiamente. Esa tijera pequeña. Javi la vuelve a provocar. Ahora ya sin carrerilla. Pulido, muy en largo, larguísimo. La hace rodar, sigue tirando de ella. El Pocah es ahora el que la cita desde el tablado. Y con tranquilidad y elegancia, ahí la hace girar. Bien, Pocah. Fuerte aplauso para el de la Valdiusó. Qué tranquilo, qué templado y qué sereno. Vamos, lo hace tan fácil que parece que ni mucho menos lo es. Sencillo. Vaya primer tranco que tiene la vaca. Espectacular. Felino. Ahí van a tratar de cerrar un poquito en tablas. Para que sea Javi Marín el que tire de ella. Y hay que ver el primer tranco tan explosivo que tiene la vaca. Ahí la dejan descansar un segundo, aunque ella prefiere saltar desde lo más alto, desde el lateral. Ahí echa las manos arriba, detrás de Julio. Y andándole para atrás. Quizás no el rizo, sí señor. Fuerte aplauso para Julito. Bien, Julio. Andando para atrás. Qué fenómeno. Lo que se le llama hacer un fatti. Otro pechugazo de la vaca. Llenando de babas la barrera. En lo que son las últimas evoluciones de la vaca. En el ruedo. Ahí está el poca. Tratando de provocar. Ahí la vaca se ha complicado porque no tiene carrerilla. Y ahí lo intenta. Gueltá. ¡Templea! Pechugazo de la vaca. ¡Egr하신 profesor! ¡Templea! T patta. ¡Templea! 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 Tema. ¡SHey hay que son.